¿Qué pasaría si me enfrentasen un 1 vs 1 contra el mejor jugador de fútbol sala de la historia? Lo más seguro que acabaría en humillación. Pero como no quiero quedarme con la duda, hoy vuelvo a París para enfrentarme a Ricardinho, el rey del futsal, campeón del mundo y que nos ha sorprendido en la cancha con regates tan locos como este. Miedo me da a ver el resultado, pero veamos qué pasa. Voy a llamar a dos jugadores. Oye, venid ahora, por favor. Pues aquí estamos, Ricard, aquí estamos. ¿Ricard? ¿Nos hemos perdido en el metro de París? No. Sí, es que es complicado, es muy grande todo esto. Es que ponía en línea 1 y Javi ha dado 11. Y ya nos hemos acabado fatal. Pero todo por que te enfrentes contra nosotros. Si tienes lo que hay que tener. Si tienes lo que te atreves, claro, si no, no pasa nada. Yo tengo dos cosas que dicen que hay que tener. A Javi en tu equipo y al delantero en tu equipo, ¿no? O sea, Javi en el banquillo y al delantero en el... Venga, pues a Vale, me voy al banquillo y tal. Pero bueno, vamos a empezar con un 1 vs 1 sin portero, porque no tenemos portero. Pero no hace falta, es un 1 vs 1 clásico. Y nosotros somos un equipo. Aunque él va de Portugal, va... ¿Por qué? ¿Qué se llama? A lo mejor os tengo que ganar a los dos, a ver, que si, como queráis, a ver. Equipos youtubers contra equipos pro. La idea es muy sencilla. Cada equipo tiene 5 entradas, o sea, y la cosa es intentar defender y disparar a porterías. O sea, nosotros, por ejemplo, como máximo podemos retroceder hasta... Yo diría hasta dónde más o menos, hasta aquí, yo creo, ¿no? Esto es el ambiente. El fútbol sabe y ya no te dejan pasar la... Pues aquí, entonces. Vale. El portero ya te empieza a cabrear, ¿no? Vale. Pues aquí, aquí en defensa a lo máximo. Vale. Y ya luego pasas y igual. Tienes que meter... Claro, porque si haces un regate y se te va muy lejos... No, no, digo, pero si tiras y va afuera. Ah, afuera. ¡El portero! No importa, pero hay gente que tira afuera sin portero, ¿eh? Yo vi mucho... Como por ejemplo Javi. Como por ejemplo Javi. Vale. Vale, entonces, ¿quién empieza? Yo. Yo soy defensor. Vale. Yo te paso y ahí empieza el juego para que yo sepa qué peso. No vengas con trucos, que yo te voy a reventar. Yo te voy a reventar, papá. Pero, pero, pero un poco has durado. Pero vamos a ver, vamos a ver, escúchame, escúchame, escúchame. No, 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 ven, eso es el calentamiento. Pero vamos a ver, pero es que este defensa es un tramposo. ¿Has visto que fue en falta y nadie ha visto? Ha tocado, ha tocado. Ha tocado, ha tocado. Ha tocado, ¿te has dado cuenta, no? Falta, pero ¿quién se ha dado cuenta? Yo, yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta. Es solo un toquecito así del pecho y el ya. El que estoy muy flojo. No, no, vamos a ver. No, 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 no. No voy al gimnasio. Venga, empezamos. Sí, pues toma. ¡Aaaah! ¡Niñeñle! ¡Es que se te... Espera, espera. ¡Gese va, papá! Cuidado que yo sé que... Ya hay que poder empezar. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ya he pasado! ¡Ya he pasado! ¡Ya he pasado! ¡Pero fue igual! ¡Es que he pasado! Un punto se lleva. No pasa nada. Muy rápido, tío. Debería ser más rápido. Debería ser... 5 segundos para atacar. Porque si no... Lo metemos en la siguiente ronda. 5 segundos para atacar yo. No, yo te lo digo por qué. Vale. ¿Cuándo pita el tiempo? Ya. Cuando tú quieras. ¡Oh, mamá! ¡Ay! ¡Se lo ha escapado! ¡Se lo ha escapado! ¡Se lo ha escapado! Me he ido muy largo. Me he ido muy largo. Pero a partir de ahí ya estaba muerto. No podía entrar. Sí, pero solo he pensado en irme de ti. Y el resto ya solo te cajas a Javi. Calma. Tengo 5 ricardinos más. Bueno, se llama el corte de Fakor. Fue despacito. He contado... He contado medio y su gol. La cámara no la ha visto. Pero es que el tobillo suyo ha hecho así como 360. O sea, ha hecho así como... Fue un giroso, Peke. A ellos ya lo he perdido. Yo te digo una cosa. Voy a marcar el gol ahora mismo. Va 2-0. O sea, va ganando. Vale, vale. Si tú marcas gol... Es porque has marcado. ¿El pase está bueno o...? Sí. Está bueno, está bueno. A ver, tío. Rompe, rompe, rompe. Que necesitamos un gol. Juan, ya, ya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Es que no puede entrar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 No me ha gustado, pero vejo ahora. No sé, no sé lo que he hecho. He tardado 15 segundos. No, yo te conté para alertarte, eh. Voy a decir aquí un secreto. Jamás, jamás. Como si nunca lo hubiese hecho. Jamás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sea es otra defensa de la historia! ¡Reserva! Claro. ¡Exupar! ¡Jesera, papay! Se llama el truque no hecho. Es cómo no hacer la elástica. Te estaba haciendo mía, que te di... Me ha roto, pero he dicho, anda, la bola. En el contrario, ¡Anda un balón! Estoy muerto de lo que quiere decir ¡No! ¡NOOOOOO! ¡Qué feliz! ¡La tenía pensada! Se la toca, no puede entrar ahí Y me gana La habías visto la que tenía en la cabeza Pero, ¿sabes qué? La he fallado, me he puesto muy nervioso Claro, me he dado al aire El regate lo ha hecho La ha hecho la Javiña Ahora sí, va a ser el regate de la historia Se viene Se va Se va ¿Cuántos segundos va? ¡Vamos! Es que se ha puesto a contar Se ha hecho un cronometro Me estoy nervioso, me quedan siete Se son cinco, cabrón Queda el último Queda el último ya Tienes que marcar ¿Y ahora qué? ¿Cinco segundos? ¡Muerto! ¡Muerto! Me la quería llevar y se me acercan mucho Ya, 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 ya Voy a terminar Ya ha ganado Voy a terminar como Dios Estaba vacilando, pero voy a terminar como Dios Y yo creo que como una ya última opción Vamos a tener unas porterías pequeñitas Y vamos a hacer un uno contra uno ahí Elegante Que me quieren vacilar de alguna manera Algo tenemos que hacer Ya dejé la selección Parece que voy a dejar ahora el deporte en general Vale, para empezar Vale, para empezar Como se juega en la calle, espalda con espalda El balancio es balón al aire Y el que gane el balón se queda con él Es una opción, ¿no? No, 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 lo hacemos en tu barrio ¿Cómo se llama tu barrio? Balbon de Timor Podemos hacerlo como Amai Como Amai, eh Resheba Se va a hacer este ¿Estás listo? Ah, pero es que me va a ganar No, es así Es como el enviado Pero no vale mal, no se lo perdí Vale, vale, vale Tira, tiene mucho cuerpo No Estoy atento a los caños, eh Ay, así lo voy a ir Eso me gusta, eso que hacéis por detrás Y hacéis así Siempre es caño eso, ¿no? Yo tengo una nueva que es La copadita Acabo de temblar, eh No El AKGOR No ¿Son tres goles? Ah, esa sí Ah, mentira No, 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 no No, no, no ¿Estás listo? Sí, pues no Sí, pues no Ahí iba a hacer la Iba a hacer la que me ha enseñado antes ¿Has visto? El cabrón de eso Presión, presión No 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 ¡No, no, no, no! Estaba afuera, estaba afuera Creo ¡Mira el bar! ¡Espera! Estaba afuera Es que no estaba afuera, estaba afuera No voy No lo voy ¡Ey, me lo estoy yo, GOL! Ahí me voy No, no te creo O sea, es que ha entrado limpio Ha entrado limpio, 2-0 O sea, ya si marca ya no se ha ganado Madre mía, tengo una presión de todo el equipo encima Es que más que marcar No puedes sufrir Si, ahora voy Estoy confiado de meter el pie y pa Esa vía Voy a meter el pie y va a atar Ahora sí Vamos Vamos 2-1 Al palo Te he hecho palo Casi me la di Me haces miedo Última Última Y voy a terminar Vaya La lié yo a mi mismo No 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 me lo esperaba 50 segundos 35 segundos 35 segundos 35 segundos 45 segundos 45 segundos Nooo Oxígeno. Oxígeno, una bombona por favor, para cada uno. ¿Te mola que te funda? Alguien como el Ricardo. Que te funda el Ricardo no te puede molestar. Y de hecho casi han metido el caño y casi te recupero, eh. Pero bueno, nos hemos ido hasta aquí. Es que Javi no coge los pasos. Me han metido dos caños consecutivos, pero suerte... Que no han llegado a nada. No han llegado. Así que chavales, pronto si queréis retarnos a nosotros al Diamir, donde queráis, en Madrid y tal, los damos caña, eh. Os pulimos. No, no, en verdad no. Y bueno, es que no sé cuántos likes pedimos a esto. Es que la gente le ha tenido que dar likes ya. Mínimo 10.000. Yo creo que quien no haya dado like ya esto es como... Falta de respeto. Falta de respeto. Así que nos vemos muy pronto. El otro día. Chao.